Omar, contanos un poco cómo empezó esta toma de tierras, dónde es exactamente y cuánta gente fue la que ocupó las tierras. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hace tres días que empezó la toma más o menos. Acá en la localidad de Guernica, un barrio que se llama Numancia, pero de ahí fueron, ayer fueron reprimidos y se replegaron. Y bueno, se corrieron hacia atrás y el municipio, ellos iban ahí a hacer quilombo al municipio porque era más o menos, aproximadamente 250, 300 familias, no es joda. Y el campo tenía más o menos una extensión, todo ese largo de, más o menos 15 hectáreas, 15 hectáreas de largo por 5 de ganchas, no sé si me pueden interpretar. 5, digamos, así a lo largo, 15 cuadras y de ancho unas 5 o 6 cuadras más. Ahora se extendió más. Y bueno, entonces empecé a mirar que había compañeros nuestros, entonces que querían organizar algo ahí y se replegaron para atrás. El compañero Maxi Sánchez, que tenía el primer merendero del ALP. Y bueno, de ahí fueron todos los otros compañeros. Y ayer, a la tarde, apareció uno de los que decía que era dueño de ahí, de esa parte, que no. En realidad, esto lo agarran grandes secciones de campo, que son que los dueños originales mueren, no dejan de pagar los impuestos. Y después los empapela, le hacen una sesión de derecha y los empiezan a vender ellos. Entonces, ayer a la tarde, cuando se estaban armando, delimitando los terrenos y todo, aparecieron cuatro caballos a los tiros y chocaron con los caballos. Llegamos a una chica, cuatro veces la pasaron por arriba con el caballo, pero no murió. A otra señora le pegueron un reencazo, que le marcaron toda la cara. Y a otro lo atropellaron. Entonces, ahí reaccionaron todos los vecinos y los entraron a correr a esta gente. Ahí se unieron todos y bueno, ya ahí vino el municipio y les pidió, por favor, que dejen las calles marcadas, las calles como para pasar la máquina. Pero que sí que hagan algo ahí, que se queden ahí tranquilos y que hagan algo. Así que ahora, en este momento, los compañeros, a pesar de la lluvia, que están bajo el agua, pero bueno, tienen un pedacito de tierra. Estos vecinos, ¿de dónde son? ¿Son de ahí de la zona o han venido de otros lados? ¿Cómo es la cosa? Y gente, además, que supongo que no tiene casas, que las casas que tienen son precarias. No, en realidad son muchos pibes, muchos parejitas jóvenes, de chicos jóvenes, que son de diferentes, por ejemplo, hay argentinos, hay de la comunidad boliviana, de la comunidad paraguaya, peruanos, bueno, un montón de comunidades, ¿no? Que sí, no tienen dónde vivir. En realidad, están desprestados en la casa de familiares o, por ejemplo, se casan o se juntan y van a vivir de los padres y así. Viven todos amontonados, tienen chicos y esas cosas ahí. Y viven en la casa de los padres. Así que, bueno, cuando vieron la oportunidad de ganarse un pedacito de tierra para empezar una vida como todos, ¿no? Y, bueno, se la jugaron, se aguantaron, se la están aguantando el frío, la represión, lo que sea, para tratar de tener sus pedazos de tierra, ¿no? Creo que hasta la Constitución los ampara, ¿no? O sea, el gobierno dice que le tiene el problema de vivienda, salud y educación. Bueno, pero acá se está visto que hay que ganárselo. Hay que ganárselo a través de la lucha. O sea, nadie le regala nada, nadie le da la oportunidad ni siquiera de pagar un pedazo de tierra. Nadie le financia nada, son desocupados. Son, digamos, excluidos, dicen llanamente, excluidos del sistema. Es así. Por eso se organizan en diferentes organizaciones sociales, movimientos de pilleteros, todo. Son compañeros que se organizan de esa manera, hacen hallazgos populares, hacen en la barriada. Las racis populares se organizan y hacen en merenderos. Y bueno, son solidarios con los demás, con sus demás compañeros, ¿no? Son, como le dicen, el común de los burgueses, los chariplaneros. Pero no tienen una idea del trabajo que hacen en los barrios. Es más, es una ruda de auxilio porque al momento de que los intendentes no pueden darle solución a la gente, y bueno, estos compañeros con sus ollas populares y con sus merenderos, todos están, como quien dice, acá en los barrios parando la bronca para que esto no sea un polvorín y estalle. Así que... ¿Como organización la única que hay presente es la OLP Resistir y Luchar o hay otras organizaciones sociales allí? Hasta ahora la única que hay es la OLP Resistir y Luchar, compañeros nuestros, la OLP Resistir y Luchar. Hoy vino un concejal, la Lili Jiménez, que es del Movimiento Evita, pero bueno, está el concejal, con su 4x4, con el coso de la placa de... un movimiento piqueter, estamos hablando, ¿no? El referente de un movimiento piquetero, con una camioneta Jailu 4x4, con la placa de... con el abre Consejo Deliberante y bueno, los compañeros reaccionaron echándolo. O sea, no lo dejaron ahí, vino a hablar y... y los compañeros medio como que lo corrieron, ¿no? Porque ahora venís a hablar porque ya ganamos los terrenos, ya que fuimos reprimidos. Nunca apareció nadie, ahora que ya está todo ganado a aparecer, le dijeron, bueno, lo encargaron, lo encreparon de esa manera. Escuchame una cosa, ¿se saben los nombres de los dueños, de los que se dicen dueños de eso o no? Los que anduvieron a caballo ahí, por ahí. No, tiene sobrenombre porque son, viste, son los típicos tipos que vienen ahí, arrasan con todos, hacen guapo, pagan a la gente porque en realidad, viste, venden los terrenos a 100.000 pesos y cuotas, que se yo, y bueno, arreglan con la policía, todo, pero es por un sobrenombre. Uno le dice en Boquita, el sobrenombre lo dice en Boquita, otro le dice en Tano. Eso, este lado, esos son los sobrenombres que tienen. Y la gente les plantó cara y los echó finalmente. Sí, 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 se plantó, digamos, se plantó ahí y a veces ya se cansaron, reaccionaron los típicos y los echaron, los corrieron, los corrieron, y bueno, los pibes se armaron con machete, con palo, lo que sea, para tratar de aguantar. Así que bueno, ahora están en plena tarea de armar. Por ahora están con Carpita, delimitando los terrenos, respetando la calle, como le dijo el municipio, que hagan un barrio, digamos, no que abran las calles, cosa que les pueda pasar la máquina y todo eso. Vamos a ver qué pasa. Hasta hoy está así la cosa.